Acción Soy Pagliacci, el artista, la obra dentro de la obra Artista de la zona sur, de cualquier lado de este mundo Imperfecto e impuntual, incorrecto e inusual Fumador de cigarros profesional Escritor cesante y pensante, adicto a las malas decisiones Yo no elegí ser artista, ni nacer en Chile País de madres solteras y huachos De alcohólicos y galles de tierra Soy lo que mis ancestros pudieron lugurar en mí Me enamoré de ella y del arte Así aprendí que en esta vida nunca iba a tenerlo todo Hago canciones de amor, pero ahora me va bien Entre flashes y luces vivo, por fin soy alguien Más no sé si soy quien quiero En mis ojos puedes ver un árbol cayendo lejos Que nadie logra escuchar El éxito en el arte, una luz errante Que se apaga y se prende, desloquece A veces depende hasta del más tonto Del mejor manager, del colegio en el que fuiste De una firma Porque en este país la luz es privada Clasista y racista Porque el color también importa Por eso me pinto la cara, como un payaso Solitario y vacío, miro a la cámara perdido Siempre al final del día triste y solo estoy Las luciérnagas se duermen Mientras de fondo suenan sirena y sirena y sirena Los artistas Me río toda la noche Yo me considero uno, pero creo que ya no existen Es una danza de careta este mundo de mierda Llena la panza de los ricos El pobre que se muera Buitre y llena Gorda y llena Hambrientas por alimentarse de la ilusión de un niño Nunca quise ser oficinista Y les cuento algo A mi rubro le dicen industria Este arte me hizo vicioso Mentiroso Tomador como mi tata Mi familia no me apoya tanto Los pobres no creemos en la magia Les pido perdón si me escondo Es que no sé cómo estar Sobrio No sé ir a los lugares y fingir sonrisas Por eso bebo, bebo y bebo Como si no hubiera un mañana Hago en el trago esas voces incesantes Que día a día me persiguen Preguntándome por amigos muertos Preguntándome por dolores ajenos Amores perros Soy el vaso más sucio de la loza Mismas voces que me dicen que lo haga Que a nadie importa Si polvo somos Y polvo seremos Siempre me pregunto ¿Por qué la musculidad es tan corto? ¿Y por qué este olvido se me hace tan eterno? Tus palabras rebotan en las paredes de mi corazón Haciendo eco del dolor que siento Pensando que dentro de ese hueco Tan vacío y con tanto espacio Solo puede haber lugar para tú y yo Y la muerte Y de repente De noche te pienso Me veo acostado en tu pecho Me escabullo para dejar de ser esto Me arrastro por los suelos Estoy vuelta en tus recuerdos No sé si por amor vale la pena Mismas voces que me dicen Que lo haga Que a nadie importa Si polvo somos Y polvo seremos Y si dejo este mundo ¿Quién va a gritar por mí? Exiliado de esta vida Como mi tata cruzando a pie la cordillera Porque cuando la muerte te persigue Es el alma a la que corre Y si dejo este mundo ¿Quién va a gritar por mí? El día que no esté Y solo sea este arte el que hable por mí La calle donde vivo Tu adiós Rabia tengo Vale la pena ser artista Cuando lo he perdido todo Mi lucidez Y solo gané este disfraz de payaso Viernes Sábado Domingo Soy Pagliachi El artista Muerto en vida Como un detenido desaparecido Como los niños presos en tiempo joven Como el adicto y su angustia Esta es mi obra Esta función trata de seres humanos de verdad Quiero que sepan Que nunca quise hacer del dolor arte Si no más bien hago De la realidad una foto ¿Quién va a gritar por mí?